En el entretenimiento con guión, menos del 3% de alrededor de 37.000 guiones de cine y televisión realizados desde 2016 mencionaron palabras claves relacionadas con el clima y solo el 0.6% usó las palabras cambio climático. Vemos esto como un gran problema porque en su mayor parte las personas en promedio pasan más tiempo con los personajes de la televisión y el cine que con sus propias familias.